El objetivo es poner en valor lo que ya tiene un valor intrínseco increíble, que es la historia de nuestra ciudad, la historia de las migraciones, los movimientos migratorios, los procesos culturales que tuvieron lugar en San Lorenzo y su zona, y fundamentalmente ese momento tan particular que implicó el 3 de febrero de 1813, es el punto, el único momento en el cual el entonces coronel San Martín lleva adelante un combate, un enfrentamiento militar en suelo argentino, pero es el punto de arranque del proceso emancipador de medio continente, tiene una significación no solamente histórica sino también emocional, valorativa, muy fuerte. La orden con el museo viene en un proceso, podríamos decir, de cuatro años de lograr poner en valor, hacer un trabajo con las otras instituciones, que no solamente es la orden, para mejorar todo lo que es el espacio museológico nuestro. Me enorgullece como rector que nuestra querida universidad ve permanentemente y también en esta ocasión muestras de su capacidad en campos muy distintos y al mismo tiempo de su vocación de servicio. Yo insisto en que la universidad pública, nuestra universidad, brinda un servicio público de formación superior, de producción de conocimientos y a partir de esa base, que es lo que constituye la universidad, también tenemos estas actividades de vinculación más focalizadas, digamos. Hoy día una institución, para que tenga proyección, tiene que congestionar, abrirse a otras instancias para poder mejorar sus propios proyectos. Me interesa muchísimo que el conocimiento que producimos permita generar emprendimientos, permita generar mayor actividad productiva y finalmente trabajo, que es la mejor manera de incluir a la población. Gracias.